Quiero, en primer lugar, reconocer el trabajo que ha realizado la Comisión Organizadora de la Organización de los Trabajadores y Trabajadoras de los Ex-Empleados de Antel. He tenido la oportunidad de intercambiar con ellos desde hace un poco más de dos años en el que se abocaron a presentar su problemática y hemos sido muy testigos, fieles del enorme trabajo que han realizado a lo largo de estos años para lograr una resolución favorable a una petición que consiste en la entrega del reconocimiento a la compensación, a la indemnización a la que tienen derecho y que fue consignado desde aquel momento allá en el año de 1997 cuando se produce la privatización de Antel. Mi reconocimiento, nuestro reconocimiento como grupo parlamentario del FMLN a esa labor que han llevado a lo largo de estos años tanto de la organización como también de la reclamación que han venido planteando con legitimidad. Ese reconocimiento nos permite también expresar que nuestro compromiso con esa demanda que ustedes plantearon desde el principio de que se les reconociera el pago de la indemnización a la que tienen derecho ha estado presente en nuestra agenda y ha estado presente por una razón muy importante y es que corresponde a un acto de justicia social. Nuestro grupo parlamentario ha acompañado esta demanda porque representa una acción de justicia social para reconocer los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras y ha sido una parte importante para nosotros que hayamos recorrido juntos este proceso porque para llevarlo a cabo ha tenido también que intervenir la Procuraduría de Derechos Humanos entre otras instancias y creo que es importante reconocer que ese camino, ese trayecto andado de manera conjunta ha permitido que hoy llegue a este pleno un dictamen que cumple con todos los requerimientos legales que cumple con todas las disposiciones de respaldo legal para que pueda llevarse adelante y que indudablemente sienta un precedente en esta materia y yo quiero decirlo porque ampliamente cientos, miles de trabajadores van a verse beneficiados de esto son cientos de familias que van a tener un beneficio al tener el pago de esta indemnización a la que tuvieron derecho siempre y que hoy por una labor de organización, de lucha reivindicativa se ve materializado para nuestro grupo parlamentario este hecho es muy fundamental porque reconoce uno de los temas en los cuales hemos batallado desde el principio incluso desde el momento en que se hizo esa privatización de Antel donde nuestro grupo parlamentario entonces hizo una batalla importante donde también planteó los costos y los riesgos de esa privatización y en ese momento ese grupo parlamentario advirtió también las enormes injusticias que se estaban cometiendo y yo quiero decir esto porque nosotros, este grupo parlamentario de hoy también recoge esas luchas que han tenido los grupos parlamentarios de nuestro partido a lo largo de la historia y mantenemos la coherencia de estar siempre del lado desde los intereses de los trabajadores por eso esta mañana en la que estamos abordando este este dictamen que hace justicia que hace justicia social para los trabajadores y trabajadoras de Exantel que hoy creemos importante no solo expresar nuestro compromiso con la clase trabajadora sino también expresar que ese compromiso ha sido coherente a lo largo de la historia por otro lado yo quiero decirles a todos los trabajadores y trabajadoras de Antel que este es un beneficio que va directo a sus hogares a ustedes como sujetos de derechos que son y a cualquier persona que les esté obstaculizando o que les haga una interferencia o quiera pretenda por un trámite pretender cobrar sobre este beneficio rechácenlo todo esto es como servicio público y como acción pública gratuita no van a tener que estar comprometidos a nada porque el beneficio es absoluto es legal y es legítimo para los trabajadores no tienen por qué estar comprometidos que en un proceso alguien pretenda llevarles a que tiendan a pagar por un servicio que va a prestar para la tramitación de este caso lo digo esto porque en algún momento pueden haber intenciones de opacar esta situación yo quiero decirlo esto es un tema de ley es legal y debe ser también por lo mismo justo transparente para todos los trabajadores y trabajadoras solamente quiero decirles de nuevo felicitaciones a la organización de los trabajadores que han llevado adelante esta esta gesta esta lucha por lograr una indemnización conforme a ley nos complace haber acompañado desde el principio esta demanda legítima por parte de los trabajadores cuentan con nuestro apoyo han contado con nuestro apoyo van a seguir contando y el grupo parlamentario del FMLN va a dar sus votos para apoyar aprobar este dictamen verdad en un acto de reconocimiento a los derechos de los trabajadores y en un acto de justicia social para con todos ustedes en general muchas gracias y enhorabuena señores trabajadores y trabajadoras por este gran paso en obtener la materialización de sus derechos que que se generen de suave o la 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 ¡Gracias!